¡Hola a todos! ¡Alex! ¡Al habla! ¡Estamos en Toad Treasure Tracker! Lo dejamos aquí, pero antes vamos a hacer otra cosita, ¿vale? Lo dejamos en la parte 3, en la pelea contra el dragón, y volvíamos con Toadette, ¿vale? Lo vamos a hacer ahora, pero antes, si tenéis el Mario 3 de World y tenéis una partida guardada, le dais aquí a Extra y os saldrá que se han encontrado archivos de guardado y lo veis, niveles de Super Mario 3D World y podemos explorar el primer mapa, por lo menos. Vamos a ver cómo lo hacen, porque no puede saltar Toadette. ¡Es el primer mapa! Me va a poder transformar en gato con Toadette, con este Toadette. Mira Toadette con su mochilica, el jodío. Claro, no puedes escalar esto tampoco, ¿no? Claro, le pesa la mochila. ¿Cómo se nota que es el mismo motor gráfico, eh? Eh, no puedo saltar, pero le puedo dar con el botón CT, eh. ¡Ah, 10 monedas! ¡Ah, ah! ¿Me puedo meter? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡A ver! ¡Nieee! ¡Vale! ¡Ja, ja! No puedo saltar, así que hay escaleritas, ¿no? Aquí arriba había una, aquí arriba hay una de las... Juraría que aquí había una de las estrellas, ¿verdad o no? Hay escaleritas, que esto no estaba. O sea, que le han puesto escaleritas. Te dejan explorar algunos niveles, ¿no? Sin más. Vale. ¡Oh! ¡Hombre, es un toquecito interesante! Volver a jugar algunos niveles así sin poder saltar y tal. ¡No, que me siguen! ¡Uh! ¡Uh! Vale, han puesto escaleritas. Ahí donde están las dos piedras, esas piedras ahí delante. Ahí hay una tubería verde y consigues otra estrella. O un sello, no me acuerdo que era lo que consigues aquí. Pero vamos, es el primer nivel del Mario 3D World. ¡Oh! No hay nada que conseguir aquí, por lo que veo, eh. O sea, esto es totalmente extra. Será jugar algunos niveles sin más. Hombre, tiene sentido porque si en el 3D World había niveles del Treasure Tracker, no exactamente, pero era como una demo, el concepto, yo que sé. Pues tiene sentido. Vale, esto tenemos que poder... Vale. No hay cajas por todos lados. En el original sí hay cajas por todos lados y tienes que romperlas. Pero como aquí no puedo ni romperlas ni hacer nada... Bueno, a lo mejor si le doy. A ver si la podemos romper. ¡Hala, para! Aquí abajo está la última estrella. Y aquí nos ponen una escalerita que tampoco estaba antes. Y esta plataforma tampoco estaba. Vale, pero no hay nada que hacer aquí. ¡Oh! Una estrella. Una estrella, tío. No, porque me he metido ahora en el extra. Digo, a ver, ¿qué es lo de extra? Digo, pensaba que sería lo típico. A lo mejor, cosas del diseño del juego... O ese tipo de cosas, pero no. Simplemente son niveles del Mario, por lo que veo. Supongo que habrá unos cuantos, ¿verdad? Todos los que se puedan... Ah, mira, ahí tiene extra también. Conseguí el champiñón dorado. Ah, pues sí, son niveles del Mario, sin más. Ah, y esto se abre con lo de arriba. A ver. Vale, a ver, vamos a darle. Sé que nivel es este. Que hay unas pasareletas, ya veréis. ¡Hostia! ¿Qué hace viento? Uy, cómo subo ahí arriba. Hay mucho oro ahí arriba, desde aquí. Oh, sí, baby, dámelo. Dámelo todo. Tengo una de ver qué hacen con este motor. Si es que hacen algo diferente, porque... Ay, le estaba intentando dar. Oh, desde ahí arriba podría matar a esta. Espérate, he escapado. Vale. ¡Vámonos! Por ahí subías, por esa pared, con un gatete, y hacías cositas. Pero como aquí no puedes hacer nada... Vale. Estaba mirando, digo, a lo mejor... A ver... Espérate. Voy a volver, voy a volver. ¡No! Todo ha dejado de dar vueltas como un majadero. Espérate. Vamos para afuera. Oh... Tengo muchas ganas del Kirby y del... Ay, del Kirby y del otro. No me salen a la palabra. Ah, 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 ah. Vale. Ah, no me sale. Vale. Que son de plastelina y de lana. Tengo ganas. No me salen a la palabra porque estoy todo concentrado. Uh, esto se mueve un poco rápido para las piernecitas de Toa. Ah, 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 que me pilla. Vamos. Vale, espérate. Vale. Esto es lo que decía. Estas pasadilitas estrechas es lo que yo recuerdo. Uy. Es súper raro un juego de Mario sin saltar, eh. Porque al fin y al cabo esto es de un mapa de Mario. Y entonces resulta súper raro. Oh, oh, oh. Vamos, pequeñín. Aquí hay otra estrella verde en el original. Está en este de aquí atrás. ¿Cómo se nota que me maté a conseguirlas? Aún me acuerdo. Nada más. Oh, más moneditas. Que a lo mejor es consigue X monedas, ¿no? Por aquí subes también y hay una estrella verde arriba. Así que ahora no sé qué habrá. Oh, vale. Nada. Básicamente. ¡Champiñón dorado! Te vi. Puto. Uh, vale. ¡Ole! A lo mejor en todos los niveles simplemente es conseguir el champiñón dorado. Uf, casi me da. Mola un montón cómo se ven las moneditas, tío. No sé. Cómo se ven cuando están ahí stackeadas. Mola mucho. Fíjate la tontería, pero yo qué sé. Se ve súper cute. Esto para el negro. Otro nivel completado. ¿Cuál será? ¿Champiñón? Sí. También champiñón. Easy Bra. El callejón de las sombras. Oh, este es mi nivel favorito, tío. Este es mi nivel favorito del Mario. Y por desgracia solo hay dos niveles que usen esto. Uno al principio y otro en un mundo extra. Que no está en la historia principal. Que usen lo de las sombras y tal. Mola mucho. Uy, las he despertado. Bueno, creo que la luz la despierta también, pero bueno. Déjenme. Soy un explorador. Eh, ahí tenemos la seta que está aquí detrás. Oh, una vida. Vale. Vamos a esperar para pillar esto. Vámonos. Ah, pues no, no le despierta la luz. Ah, qué tonto, tío. Pensaba que no me daría. Me cachis. Uy, uy, uy. Relaja la raja, puta. Oh, oh. Bonitas. Oh. No te tienes ni que mover porque como se mueven las plataformas es suficiente. Vale. Oh, ay. Este es el momento en el que vas así solo en sombras. Mola un huevo, tío. Pues el nivel que hay en el mundo extra de Mario es también así de sombras, pero es muy cortito y muy fácil, la verdad. Y me gustaba mucho el... Uy, uy, uy. Vale. Vale. Hay que ir to fast o furious, ¿no? Vale. Me ha gustado más explorar más este, el concepto de las sombras y tal en un juego de Mario, pero bueno. Vale, podemos quitar esto y ahí está el champiéndorado, ¿no? Vale. No me pueden dar por lo que veo, ¿no? Ah, pero esto sí. Vale, vale. Oh, yo qué sé. Pensaba acercarme al máximo y romperlos, pero he subido sin querer queriendo. Vale, no pasa nada. No lo sacamos. Déjenme. Vamos. Cuando en el último vídeo del Mario había... No mucha, ¿no? Pero a lo mejor había gente que decía, no entiendo cómo este juego tiene... O sea, el Mario 3D World, ¿eh? Tiene tan buenas notas y tal. Pero yo también le... Tiene un 9, un 92 de media en Metacritic. No es que a mí me guste especialmente Metacritic, pero bueno. Ni es que le preste especial atención a los análisis de páginas y todo el rollo. Pero a mí sí me parece que Mario 3D World es un juego excelente, ¿eh? Me lo parece totalmente. Y no es... Primero, no es sencillo hacer un juego de plataformas. Para nada. O sea, no... No sé por qué hay gente que se cree que es súper fácil o algo así. Ni es sencillo, ni... Ni es fácil hacer lo que han hecho, ¿eh? Porque son muchos niveles el Mario 3D World. Todos los niveles se sienten diferentes. Todos los niveles son súper divertidos de jugar, tanto solo como con gente. Que el juego principal es fácil. Sí, el juego principal es relativamente sencillo. Es más o menos complicado de completar lo... Digamos, lo que forma parte de la historia. Pero... Para nada es fácil de hacer el 100% del juego, ¿eh? Los cuatro mundos extras son dificilísimos. Especialmente el último, el de la estrella. Entonces... Para nada, ¿eh? O sea, hay gente que dice, ah, es que es súper fácil. Y yo, no, no. Ya te digo yo que si quieres completarlo... Vale. Déjenme... Vale. Joder, qué poquito dura. Vale, nos vamos a llevar ya a eso, que es lo importante. ¡Uf, Dios! Qué justo he pasado. Me parece, ya digo, un juego excelente, tío. Gráficamente es precioso, precioso. No tiene por qué tener texturas en 4K ni otras tonterías. Ah, no te deja avanzar aquí. Ni tonterías de esas, ni para ser bonitos. Mario 3D World es precioso, tío. Y me lo pasé genial jugándolo. Y yo te lo digo, yo le pondría un excelente ese juego, ¿eh? O sea, me parece un juego excelente de plataformas. Y el mejor Mario que he jugado es de Mario Galaxy 2. O sea... Por ejemplo, el Super Mario Bros Wii U ese, el que salió con la consola, que fue un juego de lanzamiento. Ese me parece un juego bastante más malo. No me parece un juego malo, me parece un juego notable, porque sigue siendo un Mario y está bien hecho. Es que saben hacer muy bien juegos de plataformas los cabrones. Saben muy bien lo que hacen y se nota, ¿sabéis? Entonces... Me lo he pasado también muy bien con ese juego. Pero el Mario 3D World me parece excelente, pero... Vamos, o sea... Vale, hay que coger primero aquello de allí. Ahora para acá. Para acá. Vale, estaba justo para hacer eso, ¿no? Por lo que veo. Vamos a pillar las moneditas. Y si os tenéis que comprar algún juego de Wii U que sea de Mario, que sea el 3D World, ¿eh? Es el mejor con diferencia. Incluso este me parece bastante mejor que el Mario... Que el Mario U. Porque el Mario U es demasiado lo de siempre. Porque mala suerte, ¿no? No sé. Me ha gustado muchísimo y lo digo totalmente en serio. O sea, me ha parecido jodidamente maravilloso. ¿Te dejan ir por aquí? ¿Por qué? Vale. Te, 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 te... Te, 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 te... Te, 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 te... Ahora. Te, 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 te... Ahora. Soy un puto genio, ¿eh? Aquí es donde subes. O sea, en vez de meterte saltas por encima ¿Vale? De la tubería Y ahí donde hace el giro tienes que hacer un salto alto Y arriba está el sello, si no me falla la memoria Ahí, en este, aquí arriba Justo ahí en medio está el sello, en el Mario 3D World Me va a dar Me cago en tal, lo sabía, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! Voy un pelín más rápido Que las monedas ¡Uh! No había visto esto ¡El champiñón dorado! Vale, pues vamos a por aquello Y salimos directamente Y ahora hacia abajo Pues menos mal que me han matado, ¿eh? Menos mal que me han matado, ¿eh? Porque eso es lo único que necesitamos conseguir De verdad Así que vámonos Pues menos mal, ¿eh? ¡Hostia, tú! No lo haya visto para nada Que dispare ahora No va a dar, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Vámonos! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti Vamos a pasar de las monedas porque no hacen falta Si ya hemos conseguido el champiñón dorado Si ya sabes dónde está Pues pasas un poco del resto Claro, pero si no lo sabes Pues te metes por todos lados Para ver si lo ves, ¿no? Pensaba que estaría más adelante Sinceramente A ver Vale ¡Ahora! Y ya está, ¿no? Aquí arriba está el final Ah, pues no Hay que bajar todavía A ver qué hay por aquí Vale, aquí te das un golpecillo Te haces pequeño para coger una vida Que no nos hace falta, sinceramente ¡Hostia! ¡Ay, que los podía matar! Y yo esquivándolos Digo, joder, qué complicado ¡Vamos! Vale Me da otra vuelta porque me iba a nadar ¡Olé! Creo que no me da tiempo a llegar Vale, ahora ¡Un perfect! Es que iba a pillar una vida más Bueno, la había pillado con la de arriba también Vamos a esperar y nos llevamos eso también ¿Ahora? ¡Ah! Soy muy rápido Soy ágil como una pantera Yo creo que serán muy poquitos niveles, eh No creo que puedan acoplar, digamos, esta mecánica Muchos otros niveles Tendrían que poner demasiadas plataformas y cosas Y ya está Nada, cuatro niveles, ¿no? Por lo que veo A lo mejor tienes que acabar el juego Uy, le he dado sin querer, eh Ahora nos salimos Y nos vamos a hacer los niveles de verdad Pero bueno, los hemos hecho Yo creo que se desbloquearán algunos que otros más Supongo Cuando acabes el juego O a lo mejor cuando completes todos los niveles del juego al 100% O algo así ¿Sabéis? El resto de niveles Pero bueno, de momento vamos a continuar con Toad Hemos jugado 15 minutitos Que está bastante bien El desafío de Toadette Vuelve Toadette El escondrijo de los Shy Guys Uh, de los tipos Joder, no me sale la palabra ¿Vergonzosos? No, Shy es Shy es vergonzoso No me acuerdo A ver, Toadette Espera que si nos ven Se ponen nerviosos Así que me voy a poner aquí Escondida para allá Y en cuanto pase Soy Solite Snake Vamos ¡Ja, ja! Le voy a dar con mi nabo ¡Puta! Soy una chica ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por aquí? ¡Hostia! ¡Oh, Dios! ¡Qué velocidad! ¡Qué uso de mi entorno! ¡Qué potencia! ¡Hostia! ¡Oh! Ha ido todo justo este Me cago en tal Es que apuro, ¿eh? O sea, no puedo ir tranquilamente No, apuro ahí al máximo Y esto no puede ser ¡Hostia! ¡Hostia! Vale ¡Hostia! Vale, vale ¡Hostia! Me he visto Me cago en tal ¡Menuda ía! ¡Eh, eh! ¿Por qué por ahí? Vale, hasta ahí Ya está ahí Pero ahí tenemos la puerta Vale Vale, 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 vale Allá el fondo ¿Qué hay? ¿Nada? ¿Cómo conseguimos la llave? ¿A lo mejor era matando a todos? Puede ser que fuera matando a todos Porque aquí había dos Y hay dos enemigos Pasando de la planta Puede ser, ¿eh? Oh, es por aquí ¡Oh! ¡Dios! Vale ¡Cabrones! ¡Alejaos! 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 Nos hemos dejado uno Seguramente en algún En algún Cuidado que soy pequeñita, eh Solo soy una chica Joder Oh, Dios, sí No Oh, yeah Vale, pues este es el último Nos hemos dejado uno Y debe estar en algún En algún caminito De estos Que no lo hemos visto Porque como hay poca luz Y tal Pues ríete tú Que rabia, tío Yo creo que el de este Será matarlos a todos A ver Ah, no Pasadina advertida Que no te vean Vale Ah, puedes apagar la linterna Para que no te vean Supongo, ¿no? O sea, ya sabía que podías apagarla Pero no sabía que eso afectaba A lo mejor a estos personajes Ah Fíjate Hostia Esto es muy hardcore Uh, qué guay A ver Oh, shit Oh, shit, nigga Hostia, que hay otro nivel Creía que había muerto Uy, qué cosa más original, ¿no? De repente así un nivel de... Ah, pero aquí no puedo hacer nada más Vale Hay que intentar caer un poco por todas, ¿no? Vale, vamos a ponernos por aquí Uh Vamos a intentar caer por este lado, ¿vale? Vale Ah, hay que caer por el agujerito Vale, vale Vale, vale, vale ¡Ole! Por ahí es por donde quería caer, ¿no? Hostia Vale Tío, ¿dónde están los...? Ah, ahí hay uno Uh, ¿cómo entras ahí? Saltando, ¿no? A ver Vale Vale, vamos a entrar por este agujero, entonces Muy original el nivel, la verdad No me esperaba que hubiera un nivel así de repente A ver Ah, usando eso Espera un momento ¿Hay monedas por aquí? No aparece ¡Ole! Vale Hay que intentar caer primero Oh, hay uno ahí en el centro que no lo había visto yo, este A ver, vamos ¡Ole! Y por aquí Y pillamos el tercero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy broken! Tiene que haber una manera de abrir esta puerta, ¿verdad? Mmm A ver, ¿qué me falta? ¿Matar a todos los enemigos, quizá? ¡Ah, no me había dado cuenta! Vale, vale Los colorcitos estos Vale ¡Hostia, qué putada! Me voy a caer un montón de veces Vale, vale, vale ¡Ted! Vale, vale, vale Bien, bien, bien Hay que jugar Hay que jugar Pues jugamos ¡Hostia, que esto nos para! ¡Oh, dos a la vez! Toma ya, culazo gordo De toadete Vale, pues vamos a tirarnos Por el mismo sitio Nos colocamos con esos palitos Y al último ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Vale, nos queda uno Yo creo que voy a ir por el lado Justo pegado a la pared ¡Ahora! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Qué será? No caer por ningún agujero ¡Oh! Bueno, es muy difícil Una vez que ya te lo sabes Pero vale Mola los desafíos, la verdad Porque Aunque hay algunos que se repiten Como el de El champiñón dorado O cosas así Muchos son diferentes cada vez Y eso mola, tío No sé Yo me lo estoy pasando Super bien con el juego, eh O sea No sé No puedo decir otra cosa Si dijera otra cosa Mentiría Me lo estoy pasando de puta madre Vale Esto podemos tirarnos aquí al lado O podemos Supongo Que es la idea, ¿no? Y activar estos dos Hostia, pero me voy a caer, ¿eh? Verás Vale Vale Primero fácil Vale Supongo que ahora Hay que mover eso Porque si no nos matamos, ¿no? Vale Vale Ahora entiendo Que nos tenemos que hacer esto Mover aquella Colocarnos aquí un poco O no O hacerlo dos veces Que nos viene siendo bien Madre mía Vale Hay que llegar con tres, ¿eh? Dios Vale Aquí hay que mover la plataforma A la vez que nos disparamos, ¿eh? Ojito Ojito Que no es ninguna broma esto, ¿eh? Ya está Difícil, ¿eh? Vale No hay prisa No hay prisa No hay prisa No hay prisa ¡Una! ¡Ole! Supongo que será llegar con cuatro, ¿no? Llegar con todas las posibles Que son cuatro Yo no he visto más ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah, baby! Toma ya Mi sellito ¡Uh! El tren del miedo Está bien Bastante hardcore ¡Qué miedo! ¡Hostias! ¡Qué miedo! Vale A este como le esquivamos Madre mía Como le chuleamos en toda la boca, ¿eh? No digo nada Con la esquina ¡Ah! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, primo! A lo mejor ese pavo Tenía familia ¿Sabes lo que os quiero decir? O sea, no sé Es un poco violento este juego En verdad, ¿eh? Vamos Vale Hostia, espera un momento ¡Ah, vale! Dios, no lo había visto Vale, vale Nos llevamos esto ¡Corre! ¡Hasta luego, amigos! Tengo trabajo Soy una exploradora ¡Uh! ¡Fuera! 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 Lo mismo Lo mismo Acabo de perder la última ¿Verdad? Y digo lo mismo Por no decir Si... ¡Uh! Vamos ¡Arde con el poder del señor! ¡Pero puto arde! Vale Me van a dar, ¿no? Me parece correcto Me parece correcto ¡Eh! Oh, sí Dámelo todo ¡Oh, Adet! Cambia de linterna Copón Que es muy lenta Ponle más vatios Cambia la bombillita O algo Porque no Esto no da, ¿eh? ¡Uh! Vale Tienes ahí como un nanosegundo Mientras aparecen Para cruzar Mientras se hacen consistentes Pues sí Este se cogía desde el otro Supongo que lanzando Lanzando el navete Ahí a las piedras Y ya está Vale Sencillito de completar También Vencer a todos Los Fagospectros Hostia, pues ahí Tienes que estar un rato ¿Eh? La insólita torre De los Kamex ¡Uh! ¡Qué fancy! Claro que sí Toda, Adet Vas donde quieres Eres una mujer libre Del siglo XXI ¡Oh! Vale, vale Vale Un momento ¡Uh! ¡No! ¡Hombre! ¡Hombre! Esto no son bromas Vale ¿Metemos por este primero? ¿Por meternos? Supongo que tenemos que matarlo Dándole de uno al otro O no Simplemente Para movernos Esto, ¿no? Joder, que difícil es lanzar esto Tú No, no le puedo dar, ¿eh? Con esto Me temo Vale Nice Nice Madre mía ¡Oh! Eso nos lleva al nivel de arriba O al revés ¡Oh! Hostia puta Vale ¡Oh! ¡Oh, shit! Vale Vámonos Supongo, ¿no? Que lo cogemos desde aquí arriba ¡Oh! ¡Qué injusticia! Vale Es que no puedo No puedo No puedo No puedo meterme en la tubería con ella ¿Puedo lanzarla por la tubería? No creo, ¿verdad? Vale ¡Eh! Desaparece Tendré que dejarla en el otro lado Completamente O a lo mejor Es que por aquí tampoco voy a poder, ¿no? No Vale ¡Oh! Sí Ahora la he puesto bien Perfecto Vámonos ¿Puedo usarla como arma de combate? ¡No! ¡No! Soy muy tonto Bueno, os hemos quitado una de estas de en medio O sea que tampoco está tan mal Vale, perfecto No hay prisa, no hay prisa Hay que hacer las cosas bien No rápido Vamos Es que ahí arriba está la puerta O sea que realmente solo hay que subir un nivel, ¿eh? O sea, un nivel no Solo hay que dar la vuelta Pero lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos Lo tenemos ¡Oh! Que van con tiempo las llaves Serán putos Joder Al mínimo que te muevan No te da, ¿eh? Vale ¡Dios! No, no, no Me voy, me voy Me voy Ya, fuera bromas Vale Tenemos uno de estos aquí Vamos por otro lado primero Vale Oh, sí Dios, menos mal Vale Vamos, vamos, vamos Vámonos Quieto, puto ¡No! 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 Por haberle parado, supongo ¿Cómo no? Oh, shit Vamos Hostia, no, no, no Joder Joder, chaval Que puta tensión, tío Que no quiero que me maten Vale Por el azul Oh, yeah, baby Vale Vamos a meternos primero Para coger todo esto, supongo ¿No? A lo mejor tenía que haberle La primera de arriba, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada Vale Joder No podéis dejar a una pobre aventurera Oh, shit Vale, vale ¿Dónde estás? Oh, sí Oh, yeah Oh, yeah Este ha estado chulo, ¿ves? Mola, tío Es que cada nivel es diferente Mola un montón 190 Oh, pues me he quedado a punto, tío Me cago en tal Uh, ¿eso qué es? ¿Eso es una carta nueva? A ver Un momento No, para allá, para allá Uh, regresó al laberinto de los Y mi momias Esto es nuevo, ¿eh? Uh ¡Hostia! Es que soy una momia No sé, pero tengo tiempo Uh, uh Que me sigue algo Hostia Que me siguen todas momias ¿Y ahora qué hago? Oh, shit Oh, shit Ah, vale No lo había visto Oh, shit Oh, shit Son rápidos Como el viento Vale, pero siguen tu camino O sea, que puedes hacerles así Un poco la cobra, ¿verdad? Sí Las momias siguen exactamente tu camino O sea, que vamos por aquí Hacemos así Y como siguen tu camino Me da tiempo Oh, yeah Oh, yeah Hostia, otro nivel Ah, vale Tienes que llegar lo más lejos que puedas Oh, qué guay Esto es nuevo Hostia, hostia Como corre Hostia, como corre Hostia, es que corren un huevo Mmm, qué guay Joder, 400 monedacas, eh Esto es serio Business Cómo mola el Toad Momia Es súper cute A ver Al reencuentro ¡Otra vez! Claro, yo acabé matando a este Madre mía, la historia no tiene ninguna coherencia Ninguna cohesión narrativa ¡Oh, sí! Como mola el dragonazo de oro Como dragonazo de oro Soy un dragón de oro Venga, monedas Venga, monedas Venga, monedas Es un gustazo ver tantas monedas, eh Eso, tienes que dar a una tecla No te sacas nada más, eh En la tablet se ve igual Me gustaría verlo en primera persona En la tablet, eh Aunque sea por verlo Sin que cambie nada Toma ya ¡Yuhuu! Si te caes de ahí Estás muerto, Toad ¿Y quién rescatará a Toadeth? Aparte que Toadeth Te está buscando Y tú estás encima de un dragón Haciendo el retard ¿Sabes decir? Subida a la retrotorre ¡Oh! Como el primer Donkey Kong Míralo Tengo un área de retro ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guay, tío! Hasta la música es retro A lo midi Vamos a pillar esto ¡Ay! Me cago en la retrotorre La retrotorre me ha retrodado Un golpetazo ¡Ahora! No imaginaba Vale, tenemos dos ahí ¡Hostias! Un momento Cámara, gírate rápido Please Vamos Oh, yeah Oh, Dios Dime que puedo ¡Oh, Dios! ¡Qué justo! Oh, sí Vale Ah, vale, vale, vale Espérate Pues en cuanto pasen Me pongo aquí, por ejemplo Aquí no debería darme Toma ya Soy más hardcore Que cagar ladrillos A ver Vale, me tengo que meter por la de abajo Oh, sí Gracias Vale, me tengo que meter por esto de aquí Oh, oh, oh Oh, lo de la retrotorre Ha sido un puntazo Esto de la retrotorre ¡Eh! Me cago en tal ¿Qué hay ahí detrás? Uh, necesito un de esto, ¿eh? Está ahí arriba Ya lo vi, pinche puto Vámonos Oh, vale Vámonos Hay que llegar a romperlo de abajo, ¿eh? Si no Caca Oh, sí Vámonos ¡Olé! Perfecto Ahora, vámonos Oh, yeah Uy, la retrotorre ha molado mucho, ¿eh? Esto de la retrotorre Le ha dado a mi corazoncito gamer Romper todos los bloques Pues nope No lo tenemos eso ¡Oh! El planeta del giro sin fin Esto también es bastante Mario 3D World Es que ¡Ay, qué bonito! ¿Le puedo dar vueltas? Nope Dará vueltas cuando me suba No me digas más Me cachis Oh, sí ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ah, que me repalo! ¡Eh! Hay un pequeñajo de esos ahí Vale Vamos a Vamos a rotar esto Vale Otro ahí Que este supongo que hay que enlazarlo Aproximadamente con este Ya, 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 ya está Joder, lo he dejado perfecto ¿Cómo os quedáis? Yo patidifuso Vamos a pillarlo Por aquí ¡Uh! ¡Uh! Que esto gira Vale Vamos a rotar el tercero Vaya, vaya Un momento Vale, un momento Vamos a meternos por el No sé cómo Vale Tengo que poder darle la vuelta A esto Y que aparezca algo Que me permita Llegar hacia abajo Porque si no, no puedo ¿No hay nada? ¡Eh! Anda, veis Ya decía yo Algo tiene que haber ¡Ostras! Joder, qué puto susto, coño La madre que me parió Pero chicos Me cago en la puta Que han raptado a toda esto otra vez O yo no sé ni dónde está La raptaron Luego a mí Luego a los dos Yo ya no sé Y estáis aquí sobando Estoy aquí leyendo un cuento Encima de una tubería Pero es que las drogas Muy mal, eh Muy mal con el tema de las drogas Vale, hay que sincronizar los tres Para hacer una plataforma Super chachi Así que vamos a poner Primero este Un poquito más Vale Esta no puede ser Un momento Vale Joder, ha dejado clavada, eh Madre mía Madre mía, qué nivel Esa tiene que ser Hostia Vale, ya Eh... Suficiente Esa Toma ya Si suena musiquita Eso en los juegos Significa que lo has hecho bien El 90% de las veces Vale Vámonos Toma ya Qué nivel Qué nivel Azo Champiñón dorado Me cago en Emboscada en la sala fantasmal Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Yo creo que me quedan estas páginas del libro Y poco más No lo sé A lo mejor hay una parte 4 Pero no hay espacio en el menú Así que no lo sé Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí Yo creo que el siguiente será el último, eh Tengo una ligera sensación Vamos a abrir el nivelito este Para verlo al menos Oh... Es de mi DT Vale Se habrá desbloqueado algo nuevo En lo de extra Nada, no parece Vale, pues nada más Lo dejamos por aquí Vale Hasta el siguiente